Y tenemos nuevos detalles sobre un incendio residencial ocurrido ayer en Allentown. Aunque todos los residentes de la casa salieron de forma segura, un bombero y una persona que estaba en la escena tuvieron que ser trasladados al hospital tras inhalar humo. Y por el momento no se ha informado sobre el estado de salud de ambos. El incendio dejó además unas 36 personas sin hogar y ahora están recibiendo ayuda de la Cruz Roja Americana. Y por otra parte, hoy continuó la búsqueda de un hombre que desapareció mientras pescaba y andaba en calla, que en el río Skookule, en el municipio de Upper Marion, Pensilvania. Los investigadores dijeron que fue identificado ya por sus amigos como Tony Luongo, de 70 años. Según los investigadores, él publicó una selfie en su cuenta de redes sociales el lunes al mediodía mientras navegaba por el río. Al parecer, un residente dijo que escuchó a alguien pidiendo ayuda tiempo después. La policía acudió al área, pero no pudo localizar a nadie. Las labores de búsqueda comenzaron cuando se reportó su desaparición el martes y siguieron durante todo el día de hoy.